Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melina Gómez Bob, soy doctora en física y doy clases como profesora de física en la Universidad de las Américas Puebla. Fue muy natural porque no tenía mucha idea que quería estudiar, pero recuerdo que la maestra de orientación vocacional nos dijo, tienen que hacer algo que les guste, de sus materias que ven en la preparatoria, cuál les gusta. Y a mí me encantaba la física porque para mí generaba mucha satisfacción y emoción poder entender por qué la naturaleza es así, cómo funcionaba. Me sorprendía muchísimo, la física me encantaba. En esos momentos no tenía idea de qué hacía un físico ni para qué servía. Vaya, ni siquiera sabía que existía la carrera de física como tal, porque no conocía nadie que fuera físico. Pero al hablar con mi profesor de física, que realmente era un ingeniero, me dijo que claro que existía la carrera. Entonces de ahí se me quedó en la cabeza que eso era lo que quería estudiar. Pues yo trabajo con partículas elementales, que son las partículas, digamos los elementos básicos que componen la materia y sus interacciones. Específicamente trabajo en el sector de Higgs y su interacción con los fermiones. Pero también estoy interesada en sus relaciones con quarks y por ejemplo con materia oscura. Lo más excitante de trabajar con esto es poder entender a estos niveles, poder ver, digamos, entre comillas, todo lo que compone la materia en el universo y toda su evolución, entender cómo fue las estructuras, por ejemplo, teóricas, que además están sustentadas en revelaciones experimentales sobre el Big Bang y cómo, por ejemplo, al final de cuentas tenemos todos los elementos químicos que forman los átomos y que los átomos forman las moléculas. Y cómo en el Big Bang se entiende que estaba, que se genera el helio y el hidrógeno, que son los más ligeros. Pero a partir de todas las interacciones que se generan, todos esos procesos que se generan en la evolución del universo, se encuentran todos los siguientes elementos de la materia, todos los elementos que vemos en la tabla periódica a través de los cuales se genera toda la materia conocida. Pero además no sólo eso, no sólo la materia estable como átomos, sino también sabemos que hay partículas inestables que se generan y se recombinan y se hacen radiación otra vez, o que decaen en otras partículas. Todo eso, entender todo eso se me hace impresionante. Además ahora, en estos tiempos, está la cuestión de que no entendemos gran parte de la materia. Si hacemos observaciones de, por ejemplo, la rotación de los brazos de las galaxias, pareciera ser que hay más materia que no podemos ver, en el sentido de que no interacciona con los fotones, y por lo tanto es un tipo de materia que no hemos visto, observado, a menos que estas observaciones indirectas, ¿no? Entonces, entender todo eso, saber cómo fue la evolución del universo, a mí me parece maravilloso. Pues no sé si hay una diferencia, pero yo creo que, yo creo que básicamente hacer lo que te gusta con la pasión y con la entrega, eso es lo que hace, no sé si hay una diferencia, hay gente muy brillante, hay gente muy apasionada también en esta área. Y bueno, como mujer, no hay muchas mujeres que puedan llegar a... es decir, si hay muchas mujeres que estudian, entre comillas, digamos, yo entré en una generación donde éramos siete mujeres de 47, ¿no? Más o menos, de los números que me acuerdo en la licenciatura, pero ya del doctorado éramos 33, por ejemplo, ¿no? Pero conseguir una plaza, un empleo ya estaldecido como investigador, como mujer, es mucho más complicado. Entonces, pues sí, hay que tratar de hacer el trabajo, todo lo que implica ser profesor investigador, porque es un trabajal, y bueno, hacer votos porque además las familias futuras, no me tocó a mí, pero se conformen de tal manera que ambos, ambas miembros o todos los miembros de la familia se puedan estructurar las actividades de la casa y de la familia más equitativa para que podamos ser un poco más... podamos dedicarnos más a la parte de investigación y a la parte de la docencia que nos encanta, ¿no? Yo lo que pienso es que en general, mujeres y hombres, el ser humano debe hacer lo que le gusta. Yo en particular, desde mi punto de vista, y es un punto de vista muy particular, pues me gusta lo que hago y me da satisfacción hacer estos trabajos de docencia, estos trabajos de investigación, y no me imagino yo, no me imagino a mí como ama de casa, digamos. Es decir, son actividades que a lo mejor se tienen que hacer, como mamá, soy mamá, también disfruto mucho esa parte, pero no es lo único. Entonces, creo que como mujeres tendríamos que luchar un poco más por alcanzar esos sueños, esas actividades que nos gusta, que queremos hacer, a pesar de las condiciones que nos son propicias, ¿no? Ay, bueno, le daría muchos consejos. Pero, yo creo que tener menos miedo, menos miedo a todo, ¿no? Este, cuando empiezas, cuando terminas la carrera, dices, ¿qué voy a hacer? ¿a dónde voy a trabajar? Cuando tienes que tomar la decisión de tener un hijo, cuando tienes que tomar la decisión de formar una familia, todo eso a mí me dio mucho miedo, y ese miedo, pues, repercutió, pienso que mínimamente en una pérdida de tiempo. O sea, yo creo que tendría que haberme lanzado con más valentía a las decisiones que tomaba, ¿no? Y no preocuparme ni angustiarme de más, porque estamos, creo que como mujeres estamos mucho más pendientes de la evaluación de los demás, en todos los términos, desde el aspecto físico, si sí o si no, porque si sí, entonces, o sea, si te pones ese vestido, ¿por qué? O sea, y como que andamos cargando todo ese tipo de evaluaciones que son inservibles, son inútiles y que solo te causan una pérdida de tiempo en la otra. Pues, yo lo que puedo compartir es la inspiración que a mí me dio el poder entender la naturaleza y ser alguien que pueda aportar algo para la construcción del conocimiento. También se me hace muy interesante aplicar ese conocimiento a la gente que se dedica a áreas más de ciencia aplicada, o incluso de ingeniería, creo que podemos hacerlo y que tenemos una capacidad para hacerlo y hacerlo bien. Y solo necesitamos que el entorno sea propicio para que el tiempo nos dé, para que estos sentimientos, como yo decía, de miedo o de inseguridad, no se ven tan continuamente y podamos llegar a las contribuciones que estamos capacitadas para dar y hacer. También una cosa que quisiera agregar es, he tenido muchas conversaciones con mujeres que han tenido esta disyuntiva entre dedicarse a sus hijos y dedicarse a la investigación, digamos. Es una disyuntiva fuerte y es real y existe. En mi caso tuve un solo hijo y a lo mejor en ese sentido el trabajo no fue tan extenuante, pero puedo imaginar que alguien que tiene dos o tres hijos es un trabajo abismal. Sin embargo, sí conocí investigadoras en el posgrado en la UNAM, en el posgrado en España, que a pesar de tener dos y tres hijos, su entorno familiar, no estoy hablando de los padres, sino de la pareja, es totalmente adecuado para lograr que las mujeres podamos salir adelante con darle tiempo a la familia y combinarla con la parte de la profesión. Entonces yo les puedo decir que existe, que se puede y que tenemos que luchar porque no sea una disyuntiva. Mientras las condiciones no sean las adecuadas, pues nos va a tocar un esfuerzo muy grande. Eso estoy de acuerdo. Pero hay que buscar también que las condiciones cambien en ese sentido. En algún momento en una plática yo hablaba de, una de las teorías es supersimetría, y la supersimetría se trata de una simetría que, bueno, ya les puedo hablar de temas más técnicos, del número de grados de libertad bosónicos es igual al número de grados de libertad serbiónicos. Y yo representaba eso como el ideal de que el número de grados de libertad femeninos fueran igual al número de grados de libertad masculinos, no pensando en que son exactamente lo mismo, pero que al menos tengamos las mismas oportunidades y libertades para hacer lo que nos guste y lo que queremos. Gracias. 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 Gracias.